Martín Marcetti es el gerente del programa REM que se ocupa del manejo de malezas, insectos y enfermedades que afectan a la producción, a los cultivos. Bueno, justamente estamos aquí para hablar con él un poco del estado de situación de las malezas en nuestro país. ¿Cómo han evolucionado? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, lo que vemos es que justo estamos terminando el nuevo mapeo, o sea que en breve vamos a tener nuevos números a nivel país. Esto lo hacemos cada dos años, pero lo que sí vemos es que año a año va creciendo las hectáreas afectadas y también la generación de nuevas malezas resistentes. O sea que hay nuevas malezas y a su vez más superficies con las malezas que ya había. Se ve un crecimiento. ¿Qué malezas son las más problemáticas? Yuyo Colorado es la número uno en superficie, con más de 12 millones de hectáreas, así que esa es la que más problemática genera y está dispersa desde el norte del país hasta casi Bahía Blanca. O sea que se puede decir que es también la de mayor dispersión, sin tener en cuenta rama negra, que es una que viene de años atrás, digamos, pero ya como la que la tenemos asumida rama negra, pero Yuyo Colorado es la que le sigue. ¿Y de las nuevas? Nuevas, quizás los nabos son como la familia que estaba muy atrás, digamos, había un par solamente y ahora en los últimos dos años se incorporaron tres o cuatro biotipos de nabos de distintas especies y a su vez con diferentes herbicidas, no solo glifosatos, sino también ALS, hormonales. O sea que los nabos, que parecía algo menor, está creciendo mucho. Hoy justamente estuviste abordando el tema del suyo Colorado. ¿Por qué crees vos o por qué, según han estudiado ustedes, ha sido tan explosivo el crecimiento de esta maleza? Es una maleza que ya en la etapa de la convencional se adaptaba muy bien a los sistemas productivos de acá y bueno, lo que pasa es que lo habíamos controlado muy bien. Actualmente hemos perdido algunas de las herramientas que la controlaban muy bien, como el glifosato y los ALS y bueno, y eso le dimos otra vez espacio porque las herramientas que quedan para manejarlo ya no son tan efectivas como esa que usábamos. Así que es una maleza que se adapta muy muy bien a todos los ambientes, desde lo muy seco, pero también funciona muy bien en las zonas húmedas y bueno, es muy plástica, entonces eso permite que esté presente por todos lados. ¿Qué recomendaciones de manejo darías para los productores frente a esta maleza tan problemática? Bueno, podemos dividir un poco entre lo que son manejo cultural, que ahí tenemos los cultivos de cobertura, servicio, por ejemplo, se están utilizando mucho para esta maleza porque las primeras camadas, que son las de primavera, son muy bien controladas por estos cultivos ya que bajan la temperatura del suelo y además los sombrean, entonces tenemos muchas menos camadas de emergencia y eso hace que reduzcamos el uso de herbicidas. Así que esa es una práctica muy importante. Y bueno, después dentro del manejo químico lo importante es el uso de premergentes, que es el principal foco que tenemos que hacer con buenos premergentes y bueno, obviamente después hacer rescates en el caso de ser necesario, pero la clave es el uso de los premergentes con buena residualidad y sembrar el cultivo limpio, o sea, sin nada de maleza, con buenos premergentes. ¿Cómo estás viendo la situación al campo? ¿Cuáles son los principales errores que frente al yuyo colorado cometen los productores? ¿Cómo están tratando ellos de manejarlo? Bueno, los principales errores es por ahí, o sea, llegar al momento de siembra con yuyo colorado nacido, donde entonces saben que lo tienen que quemar, pero los herbicidas que por ahí hay que aplicar retrasan la fecha de siembra, entonces como que se entran en un apuro de una situación de compromiso. La recomendación para esos casos es quemar antes, aplicar los residuales antes, pero ahí se está perdiendo un poco de residualidad. La otra recomendación sería lo que se llama hacer overlapping, que es solapar residual, o sea, aplicar una herbicida residual 30, 40 días antes de la siembra, y cuando eso está perdiendo residualidad, ahí aplicar otro, entonces ahí se logran mejores controles. Y otro error frecuente es en los cultivos de trigo, que muchas veces son flacos, como se le dice, o sea, que no logran un buen porte, salen muy sucios, y ahí también son situaciones difíciles de manejar, y bueno, ahí lo que hay que hacer es hacer un buen cultivo de trigo, o en el caso que siga, quemar efectivamente y retrasar la fecha lo que sea necesario.